Amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un vídeo nuevo. Espero que se encuentren demasiado bien porque yo estoy muy contenta de estar otra vez más aquí con ustedes. Pero bueno, amigos, antes de comenzar te invito a que te suscribas y vayas dejando tu like. Así que bueno, amigos, sin más comentarios vamos a comenzar. Y por cierto, recuerda que este vídeo que estoy subiendo es de la otra parte que subí en el vídeo anterior por si quieres ir a ver la parte anterior antes de comenzar este. Si no, aquí va a aparecer un pequeño resumen, pero yo sí te recomiendo que vayas a ver la otra parte. Pero bueno, vamos a comenzar. Espero que te guste mucho este capítulo y si es así, déjame tu like y bueno, vamos a comenzar. ¡En el capítulo anterior de Barcom! ¡Es un día del campo de la compañía! ¿Dónde estará mi nuevo jefe, a quien todavía no conozco? Me gusta esta chica, por favor, no seas tan malvado. ¡Loriola! ¡Qué gusto me da verte! Sigue caminando. ¿Hal, siquiera sabes si tu nuevo jefe está aquí? ¿Qué dices? Están todos ahí a este lado, desde la cabeza de toda la compañía. Desperte en la mañana con el perro, lamiéndome. ¡Y yo que pensé que era mi esposo! Sí, tengo que ir a ver a mi hija. ¡Cómo sea! Es un gran placer conocerlo, señor Landron. Igualmente. ¿Qué? Compiten contra chicas. Los hombres no nos recibirán hasta vencer a su equipo femenil. Eres responsable de las billeteras hasta que termine el juego. El otro entrenador quiere hacer una pequeña apuesta con usted. No sé qué tienen mis patines, las cuchillas no tienen filo. Oye, las mías están desatornilladas. Si te gustara una persona, ¿te atreverías a confesárselo? También me gustas, Lori. ¡Ay, por Dios! ¿Qué? Estaba hablando de Gary Spinner. Ay, no, es que estuvo bueno ese capítulo, así que puedes ir a verlo. No lo olviden, solo estarán atados por tres horas, así que dense prisa. Ay, no, pero espero que les guste mucho este capítulo, así que bueno. Es la parte dos, acuerden. ¿Aún podemos divertirnos, no? ¿Por qué no me ayudas con esta pista? Al norte del tenedor, ve a la colina un rato, y donde yo opino si no, es donde hablarás con el pato. ¡Qué tremenda incoherencia! Creí que eso tendría sentido. ¿Gary Spindler? ¡Malcom! Solo dime qué le ves a ese idiota. Choca las manos de los demás cuando dicen de qué quieren la pizza. Todavía dice que es suave. Hola, soy Gary Spindler, tengo una pluma con láser. Creo que es lindo, y podemos concentrarnos en la búsqueda, nos atrasaremos si no desciframos esto. Es un estúpido pato amarillo debajo de ese pino. Yo opino, si no, es pino. El tenedor es ese árbol. Sí, sí. ¡Guau, tenía razón! Grandioso, Malcolm. Oye, eres genial en esto. Sí, lo soy. Y tengo otras grandes cualidades. Es más, hay otras cosas que a los... Cualidades que a ella no le gustan y no las... Además, les gustaría de mí si me dieran la oportunidad. ¿Hacemos esto? Bien. De acuerdo. Pista número dos. Busca esta gema donde guardas la crema. No comas sandía o te tomará todo el día. ¡Por el amor de Dios, Gary Spindler! ¡Ay, no! Trocos uno, reinas del hielo tres. Imagínense que ganara y perdiera la apuesta. ¿Qué está sucediendo allá afuera? ¡Perdemos por dos goles! No lo sé. Con estos patines no logro acelerar. ¡Pues que te los afilen! Llevan dos veces que Francis los afila. Ni siquiera para ganarse el dinero. Además, el número treinta y dos es un verdadero monstruo. Ya dejó fuera toda la defensa. ¡Oh, shit! Lamento alejarlo de su familia, señor Landon. Sí pasa, no puedo creerlo. Escuche sobre esto del señor Landon. Ya sé, ya sé, Bert. Escucha, Bert. Necesito ayuda. Los esclavos de los cubículos están inquietos. Al parecer saben de mi reputación de recortar personal. Y creí que podría, no sé, lavarles el cerebro un poco para calmarlos. Bueno, de hecho, yo... ¡Atención, compañeros! Yo sé que tienen inquietudes, así que le pedí a señor Landon que les hable para calmar sus ideas. No lo olviden, le están robando tiempo a su familia. Así que no, demasiadas preguntas. Esto es hermoso. Oye, Phil, el señor Landon quiere calmar nuestras ideas. ¿No es cierto, Bert? O sea, ¿lo está confundiendo acaso con otra persona? ¿Hal? Bert, Albert, Halbert, Hal. Ya saben. Siento un tanto de confusión, pero la palabra clave en mente es lealtad. Cuando están preocupadas por su trabajo, es muy tentador hacer que sus compañeros se vean mal. Pero, ¿a quién le interesa si la esposa de alguien es alcohólica? O si esa persona tiene una atracción poco sana hacia los zapatos de mujer. Uy, entre ellos mismos les interesa. Lo importante es que estamos juntos en esto. Y no lo olviden, los soplones no le gustan a nadie. Así que disfruten del día de campo, ¿sí? Y corrió, huyó de su jefe. ¿Por qué le tendrá tanto miedo? Al norte del tenedor, ve a la colina un rato. Y donde yo opino, si no, es donde hablarás con el pato. No veo un tenedor, pero había una cuchara rota. Cállate, estoy tratando de pensar cómo rayos opinar sin... Uy, encontré un vaso. Debes encontrar un tenedor. ¿Conoces los tenedores? La cosa que tiene... Cosas. Dios. Sigue tú, aguardaré aquí. Tenemos que ir juntos. Estamos atados, idiota. ¿Qué pasó? Imagínense, ¿dónde se la van a pasar peleando? O sea... No tengo. Cinco más y ganamos. No. Cinco más y ganamos. Eres un genio. Gracias. Tal para cual. Tú eres enorme. Sí, oye. La Bernia. Este será nuestro noveno año seguido. Tal vez deberíamos meter a nuestras chicas embarazadas. Para que sea más parejo. Te pasan de lanza. ¿A quién le ayuda eso? Solo harás que ella se sienta mal. Además, nuestras chicas embarazadas querrán entrar al juego. El número 3-3-2 nos está matando. Imagínense que metan a Francis a jugar. Ay, no. Creo que llegó el momento de usar la estrategia. ¿Cuál estrategia? ¡Esto ya es! ¡Sí! Ok, ella se mete a jugar. ¡Ahora vamos a jugar un buen hockey! ¡Sí! ¡Ay, no! No, pues ya vamos a saber qué va a ganar. O sea, y no fue por inteligentes. ¡Claro que no! ¡Sí! No inventen. Estuviste increíble allá. No hubiera encontrado a esos niños sin ti. ¿Sabes qué? Juntos somos la persona perfecta de tres piernas. Ojalá pudiéramos quedarnos así para siempre. No sé, sería raro. Un momento. ¿Por qué no? ¿Hay personas que hacen cirugías? Eres la persona más lista del mundo. Gracias, amigo. Vamos, encontremos el tenedor. ¡Ay, sí! ¡El tenedor! ¡Cállate! ¡Dije! ¡Fédate sentado en esta silla hasta que termine el día de campo! Disculpe. ¿Ustedes lo oís? Sí. ¿Cómo se atreve a hablar con mi esposa sobre mi madre? Oigan. ¿Quién? Le diré algo. Oriné en mi cama todas las noches hasta los 16 años y mi madre cambió las sábanas por años y jamás se quejó. No me interesa si no congenian. Mi madre es importante para mí. Oiga, yo jamás dije nada sobre su madre. Y por cierto, no tengo un problema de pornografía. Le dijo que ella fue la que la llevó a nuestro hogar, ¿no? ¿Verdad? Oiga, yo no tengo ningún interés. No hay idea de ella. O sea, es su matrimonio y se están contándole esos problemas a una extrañora. Le están reclamando a ella. Ahora yo soy el pervertido. No sé qué tiene la pornografía. Tal vez la seguridad de la distancia emocional o la excitación que... ¡Ya es suficiente! Si me obligaran a hacer esto, lo haremos todos. ¡Ahora siéntese! Su problema es que ambos se ven como víctimas. Tienen que hablar de todo. Hay una cosa que se llama dar y recibir que hace que funcione la relación. ¿Lo entiende? Sí. ¡No he terminado! Ahora se va a ir hasta que la escuche. Si no, no se va. Si van a hacer que funcione, usted procurará llegar del trabajo a las 6.30. No a las 6.35, no a las 6.31. Crearán una atmósfera de confianza. ¡Corre, corre! ¡No puede ser! ¿Alguien va a perder su dinero? Empiezo a creer que ganaremos el juego. Por supuesto que sí. Tengo 600 dólares apostados. Francis, ¿qué haces aquí? ¿Les falta un jugador? ¿Dónde estábamos? Salió corriendo y gritando algo sobre helicópteros del gobierno y homicidas clonados. ¡Hola! ¡No! Lo dejó encerrado. ¿Hay alguien ahí? Tranquilos, yo lo cubro. De acuerdo. Eres un buen hombre. Yo hago lo que haría cualquiera. Lo siento. Siento que va a ser todo para evitar que ganen. ¿Qué diga esto? Creo que ganaremos. Eres grandioso en esto. ¡Basta! ¿Qué haces? Lo siento, lo siento, lo siento. Solo dime, ¿cuál es tu problema conmigo? Pero Malco... No, en serio, quiero saberlo. ¿Soy muy listo? ¿Soy muy bajo? Malcom... O sea, cuando una persona te dice que no es... ¿Podrías olvidar eso? ¿Soy listo, de acuerdo? ¿Eso es un crimen? Lamento no ser bruto como Gary Spiller. Malcom, ya basta. ¿Qué haces? Quiero que me digas por qué no te gusto. ¿Por qué haces esto? Quiero una respuesta directa. No puedo creer que me gustaras en tercer grado. ¿Te gustaba en tercer grado? Lo sabía, no estaba loco, sí te gustaba. Entonces, ¿qué rayos cambió? Dime, te reto a que me lo digas todo. ¡Nada! Ese es el problema. Aún eres el obsesivo, llorón, sabelo todo, que no escucha a nadie. Uy, exactamente. Pero te gustaba en tercer grado. Malcom, ya no me gustas. ¿Podrá entrarte en la cabeza? Antes tan solo me gustabas, pero ahora ya no te aguanto. Qué bueno, qué bueno, se lo merece. ¿Quieres que te diga por qué no me gustas? ¿Quieres que te diga por qué me gusta el lindo y divertido Gary Spiller? ¿Y por qué desprecio el amargado y enfadoso Malcom? ¿De verdad quieres saberlo? Oye, Loli... ¡Pues te lo voy a decir! Hay algo muy malo contigo. No sé cómo lo haces. ¿Eres listo, guapo, divertido? Y de algún modo logras estropear todo. Como hoy, era una situación extraña. Pero hubiera pasado. Pero preferiste picar la herida y picar la herida. Hasta que se convirtió en esta horrible experiencia. Hay un problema en tu interior. Hay algo podrido en el núcleo de tu personalidad. ¡Estás muy mal! Y eso ni siquiera... Ahora resulta que ya no quiere... Ya no quiere escuchar la verdad. ¡No, no, no! Muy mal, muy mal ahí. Ya lo abrí mi bolso para sacar un dulce y me cayó encima desde un árbol. ¡Ay, lo siento tanto! ¡Y tú! ¡Me vas a entrar en esa silla y apoya la cabeza! Muy bien. ¿Arreglaste las cosas con Pratt? Ah, faltó poco. ¡Ay, por el amor de Dios, Hal! ¿Dónde está? Iré a hablar con él. No, 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 ya sería muy tarde. Sonaría muy extraño. Hal, trabajarás con él. Lo voy a averiguar. Oye, serán dos segundos de vergüenza y se acabó. ¡Anda! Sí, pues sí, ser rápido, solo decirle, ¡ay, yo no soy ella! Oh, oh, ya está ahí los... ya de marcha atrás. Pratt, ¿tienes un momento? Para Tibert, por supuesto. Estás despedido. ¿Qué? Creo que no está funcionando. Terminemos por las buenas. Pero todavía no empiezo. O sea, ¿su jefe despide a su jefe? O sea, no, no. Su propio jefe. ¿Eso en qué puedes estar? ¿Su propio jefe casada? Basándote. Mis entrañas. No estaría en este puesto si no confiara en mis instintos. Perdóname, hijo. Creo que será mejor que te vayas del día de campo. Tenemos papel aluminio, por si quieres envolver eso. Ok, lo despidió a su... Lo siento tanto, Malcom. Empecé a hablar y ya no pude dejar de hacerlo. Te dije cosas muy malas. Dios mío, y le infiéndose en una hoja. La misa ni siquiera eran verdaderas. ¿Quién soy para decir que tus hijos estarán mal? Bueno, tal vez nunca tengas hijos. ¿Estás bien? Ya voy a dejar de llorar. ¿Me das más hojas? ¡Por Dios, Malcom! No, en serio, estaré bien. No, Malcom, no son hojas. Es hiedra venenosa. Ay, no. Cuídense. Tenía que ser. Troncos 8, reinas del yedo 9. O sea, de verdad, todo le está pasando a Malcom. Ay, cielos, chicos, ¿me equivoqué? ¿Cómo pude hacer eso? Ah, no te preocupes, Francis. Todos nos equivocamos. No. Olvídalo. Te estás esforzando. Si supieran. Soy terrible. ¿Por qué todos me tratan tan bien? Te estás esforzando, amigo. Eres parte del equipo. Bien o mal, estamos juntos. Si supieran que le estaba haciendo propósito para ganarse el dinero. Muy bien, parece que tienen todos los artículos de la lista. Más una billetera, un brazalete y un tenedor. Queremos nuestros 100 dólares. Aquí tienen. Gracias. ¿Y qué tal si los separamos? No. Habían hecho una conexión tan especial ellos dos. Te extrañaré mucho. ¡Ah! Eso no me lo esperaba. Genial. Mamá, no tienes que tomarme de la mano. Me portaré bien. ¿En serio? Luis, no tienes que agradecerme. Solo déjame disfrutar el resto del día con mi familia. Le dijiste a mi esposo que estaba loca. Le dijiste que deberían internarme. Yo no le dije. Dios mío, es que de verdad que arreglan sus problemas en su casa. ¿Qué le ayudará a permitirle filmarlos en la cama a nuestro matrimonio? ¿Qué? Yo le dije... Escucha, tienes que dejarme en paz. No tengo tiempo para los problemas de mi familia y de escuchar a un par de locos. Así que, ¿por qué no se...? Oh, Dios mío, no. Espero esto jamás te lo sé. ¿Qué? ¿No entendiste bien? ¡No! ¡No! No, es que Lois es bárbara. Pero no se deja la otra, ¿eh? ¡No! ¡Ay, no! Amigos, ese capítulo está muy chido, sincero. Y vieron discretamente con él Ay, yo no fui, yo no fui Y me pasan Ay, no puedo creer De verdad, no puedo creer Oye, amigo, ven a jugar Podemos ganar Oye, no creo que Eric Necesito decir Diablos, levántate Ay, no Tiene oportunidad o no Ay, no Se sacrificó Y él les robó todo su dinero Y él se sacrificó Para que, ay, no Mi fotografía, mi fotografía No puede ser Es un desastre A pesar de que le robó su dinero No hay un desastre No hay un desastre No hay un desastre No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero bueno, ¿él se lo buscó? Él se lo buscó, la verdad, pero bueno. Pobre Lois. Ay, no, no. Ahí está. ¿Todos esos chocolates y dulces se comió? Ay, no. ¡Dui, eres tú! ¡Ay, por Dios! ¡Dui, aléjate de ahí! De acuerdo, de acuerdo. Todo va a estar muy bien. Vamos, mi amor. Ven. Ven, ven con mamá. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. ¿Quién es el idiota que se marchó y le hizo señas a todo el mundo? Era Pratt, señor. Empieza esta semana. No, no. Lo único que empieza esta semana será una vida plena de miseria. Que nuestros amigos del fisco lo busquen. Dios mío, sal de verdad. Por favor, Malcom, no está tan mal. Dame una sonrisa. A ver, ¿cómo quedó? No puedo decir quién robió. Ay, no. Todo mal, todo mal. Sí, estuvo mejor de lo que esperaba. Al menos para él estuvo bien. Pero para todos, pésimo. Estuvo muy bueno este capítulo, amigos. Pero bueno, si te minta y te gustó mucho, me lo sabéis en los comentarios. Cuídate y nos vemos muy pronto en un video nuevo. Bye. Cuídate mucho y que estés demasiado bien.